Cada 5 de septiembre a nivel mundial se celebra el Día Internacional de los Voluntarios, una fecha en la que se reconoce la entrega y el compromiso de aquellos que dan un paso al frente de manera desinteresada para aportar de manera positiva a sus comunidades. En Tigo, un grupo significativo de colaboradores se destacan como voluntarios del programa Acción Tigo por su compromiso con el medio ambiente a través de jornadas de reforestación periódicas que tienen como objetivo enriquecer el bosque, sumar a la conservación de los mantos acuíferos y aportar en la lucha contra el cambio climático, además del apoyo que brindan en la recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y otros tipos de residuos en ferias y jornadas promovidas por el programa GoEco en alianza con diferentes organizaciones. También destaca el involucramiento del grupo de voluntarios en iniciativa en favor de la infancia impartiendo talleres del programa Conéctate Seguro, los cuales los colaboradores voluntarios de Tigo brindan charlas para entrenar a niños y adolescentes en relación con la creación de hábitos saludables para el uso del internet. En Tigo, el voluntariado es un eje transversal en su quehacer ya que integra a los colaboradores en acciones de apoyo a todos los programas de responsabilidad corporativa, convirtiendo en un voluntariado activo y dinámico que permite a sus integrantes empaparse de todos los programas y ser embajadores de esto. Desde Tigo queremos felicitar a todas las personas que se han sumado a los diferentes programas de voluntariado en Nicaragua y el mundo, pero en especial a nuestros voluntarios acción Tigo que son un reflejo de nuestra cultura organizacional y dan vida a nuestro propósito de compañía para seguir impactando de manera positiva a las comunidades donde operamos, dijo María José Arguello, gerente de responsabilidad corporativa Tigo Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.